Hola, buenos días. Ahora lo que vamos a hacer en este vídeo es ver cómo podemos coger lo que sería el calendario del aula virtual e importarlo a cualquiera de nuestros calendarios. Como sabéis, el aula virtual dispone de un calendario en el que se incluyen todas las actividades, todos los vencimientos que pueden tener los alumnos. Exportar este calendario y llevar este calendario a Google Calendar es una tarea muy sencilla. Existen dos maneras, una manera que sería dinámica y una manera que sería estática. Si queréis empezaremos con lo que sería la manera estática. Únicamente tenemos que ir al calendario, seleccionamos el calendario del curso que queremos, en este caso es dentro del curso que había creado para las jornadas, y seleccionamos el calendario en el lateral. Con pinchar en cualquier mes en el lateral nos va a aparecer el calendario. Aquí tenemos las opciones para exportar los calendarios. Podemos hacerlo bien directamente dándole al botón de exportar calendario o bien apretando el botón de descarga rápida. Bueno, le damos al botón de exportar calendario y vemos que nos salen diferentes opciones. Bueno, eventos a exportar, todos los eventos, eventos referidos a los cursos, relacionados con los grupos, hay diferentes tipos de eventos dentro de lo que serían los calendarios del Moodle. Por otro lado, podemos seleccionar diferentes periodos de tiempo en función del periodo de tiempo que queramos trasladar a nuestro Google Calendar. Bien, en esta opción normalmente vamos a seleccionar todos los eventos y en esta opción lo normal sería seleccionar 60 días recientes y los próximos, algo así, porque seleccionar un mes probablemente sea poco. Bueno, entonces, una cosa importante es que cuando exportamos el calendario no exportamos únicamente el calendario de un curso, sino que exportaríamos el calendario de todos los cursos a los que esté suscrita la persona que está haciendo la exportación de ese calendario. Si queremos hacer una exportación estática, lo que tenemos que hacer es darle a exportar. Le damos a exportar y vemos que nos guarda un archivo. Aquí en descargas nos guarda un archivo. Bueno, esto no lo voy a tener en cuenta porque me lo ha cogido por el calendario de Apple. Lo voy a cerrar. Y lo que voy a hacer es ir al Google Calendar, que es el lugar donde sí queremos exportarlo, y añadir ese nuevo calendario. ¿Cómo? Pues vamos a darle a añadir otros calendarios y importar. A partir de ahí nos pide que seleccionemos un archivo del ordenador, que es el archivo que se ha descargado, y nos pide también a qué calendario queremos añadirlo. En este caso, como únicamente tenemos un calendario en propiedad, que es el Gcalendar, solo nos da esta opción. Si tuviésemos otros calendarios, pues tendríamos otras opciones de dónde agregarlo, porque lo que va a hacer es añadir esto, los eventos, como si fuesen propiedad de ese calendario. Bien, entonces vamos a ir a descargas y vamos a coger y vamos a añadirlo ahí, no nos deja. Lo vamos a añadir directamente seleccionándolo de aquí, en descargas, vale, y le damos al botón Importar. Ahí ya nos dice que se han importado 5 de 5 eventos. Bueno, pues si nos vamos, volvemos a lo que sería el calendario, observamos que aquí aparece Entrega, Entrega 2, Test, Test, Prueba 2 del calendario, pero lo que es importante ver es que, como os decía con anterioridad, aquí en junio, para ese curso, que sería el del Calendar Jornales Dimeu, yo únicamente tenía un, dos, tres, cuatro eventos, sin embargo me ha cogido cinco eventos. ¿Por qué? Porque lo que ha hecho ha sido el calendario, tomarlo, en lugar de tomar únicamente estos eventos, ha tomado los eventos de todos los cursos. Entonces teníamos aquí uno que era Prueba 2 de calendario, que era de otro curso, y también me lo hubiese añadido. Por eso digo que es importante tener en cuenta que siempre lo va a añadir de todo el aula virtual, de todos los cursos a los que estés suscritos, la persona que está exportando el calendario. Bueno, otra manera de exportar el calendario, pues sería la, bueno, esta manera era la manera estática que no nos va a permitir que se actualice con nuevos eventos. La otra manera sería mediante la URL del calendario, mediante la dirección del calendario. En este caso, igual que antes, le daríamos a todos los eventos, 60 días, pero en lugar de darle a exportar, le daríamos a obtener URL del calendario. Le damos aquí a URL del calendario y nos aparece aquí esta URL. Esto es lo que vamos a copiar, le damos a copiar y vamos a Google Calendar y en este caso le daríamos a añadir desde URL. Entonces ponemos ahí la URL del calendario, no lo hacemos accesible públicamente porque es algo que no queremos compartir y vamos a añadir calendario. Entonces ya nos aparecería aquí el calendario y nos, con este color. Hoy, curiosamente, no está funcionando esta manera de añadir los calendarios. También dicen que esta manera dinámica, lo que pasa es que muchas veces nos da, necesita de un cierto tiempo para ir actualizando los eventos de los calendarios, pero la forma correcta de realizarlo sería así. Bueno, yo he dejado este nombre, pero obviamente podríamos haber puesto cualquier nombre, ¿no? Aula virtual. Y dejaríamos ahí el nombre Aula virtual para ese calendario. Nos aparecería como Aula virtual. Y eso es todo en cuanto a exportar calendarios. Aula virtual. Aula virtual. Amén.